¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis re que te bien. Hoy vengo por aquí para hablaros, como podéis ver en el título de este vídeo, sobre mis regalitos de cumpleaños y haul, ¿vale? Vamos a hablar sobre comprita y voy a aunar un poco también los regalitos de cumpleaños que no han sido muchos. Así que nada, si tenéis interés en conocer cuáles han sido las compras del mes anterior y mis regalitos cotillearlos, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, vamos a comenzar este vídeo con las revistas del mes de septiembre, ¿vale? Bueno, las revistas del mes de octubre, lo que pasa que yo las suelo coger a finales de septiembre, entonces las tengo desde primero de mes, vamos a llamarlo así. Me cogí tanto la InStyle, ¿vale? Esta de aquí, como la Woman. Y me las cogí porque venían dos productos súper interesantes, estaba dejando la revistilla. Os comentaba que me las cogí porque vienen dos productos súper interesantes, que de hecho he comprado pocas cosas, la verdad, en este mes de septiembre. Venían tanto este gel de limpiador facial, ¿vale? Que es en gelatina, es un gel tipo transparente, pero es de la línea Vino Perfect de Caudalie. Se trata de un gel con ácido salicílico, es decir, que tiene como alfa hidroxiácidos, vamos a decirlo así. Que lo que hacen es ayudar a purificar la piel, ayudar con las imperfecciones, ya que está indicado para pieles mixtas, grasa y con tendencia acnéica. Por aquí nos dicen, ¿vale? Que es una gelatina limpiadora purificante con ácido salicílico natural. Contiene aceite esenciales bio y agua de uva. Que este es un ingrediente común en todos los productos de Caudalie, ya lo sabéis. Bueno, para aquellos que seáis nuevos, yo os lo comento porque hemos hablado varias veces de esta marca en este canal. Está indicada para pieles mixtas con tendencia acnéica y dice que va a limpiar, cerrar los poros y reducir el exceso de sebo sin resecar la piel. Nos va a dejar una piel nítida, fresca y luminosa. La podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche sin ningún tipo de problema. Así que nada, tengo muchísimas ganas de empezar con él, pero bueno, tengo que terminar antes alguno que otro que tengo por ahí. Y el otro producto que venía también en la revista es un shampoo que no tiene silicona, ni colorante, ni sulfato, ni sale. Y se trata de este 0% de Valker. Es un shampoo reparador, de reparación total. Dice que contiene caviar verde y cápsulas de algodón, integrada en una fórmula delicada y exclusiva para reactivar la salud del cabello. O sea que ahora, después del verano, este shampoo viene genial, ¿vale? Para ayudar un poco a reparar el cabello de los daños causados por el tema del sol, de la playa, las piscinas. Así que nada, deseando de utilizarlo también. ¿Qué más cositas? Bueno, algunas cosillas de oriflén, ¿vale? Que he cogido en pedidos así alternos. Para el tema de manos y limpieza de brochas y esponjas, ya sabéis que me encantan... Aquellos que me seguí desde hace ya tiempo, sabéis que me encanta utilizar pastillas de jabón porque veo que a largo plazo me duran más, ¿vale? Me hacen mayor, digamos, rentabilidad. Y me he cogido esta que es de peonía y es la Romantic Getaway, ¿vale? Y bueno, es bastante grandecita, la verdad. A mí, de oriflén, las pastillas de jabón me encantan. Sobre todo a esas que son como transparentes, ¿vale? Que son de... ¿Cómo se dice? Bueno, las que son más tipo transparentes, ¿vale? Que tienen como más agentes limpiadores, vamos a llamarlo así. Ya que arrastran más la suciedad de los productos... Como la base de maquillaje, el corrector, etc. ¿Vale? Así que esta imagino que será un poco menos, digamos, arrastradora porque no es transparente como tal. Pero bueno, me suelen gustar todas, pero me gusta también ir probando a ver qué tal. Ahora mismo, por ejemplo, tengo la de la Navidad pasada que es así de ese estilo transparente y me gusta mucho porque quita absolutamente todo y sin apenas esfuerzo. Así que en este caso veremos a ver qué tal. Y por último he repuesto también de oriflén mi mascarilla favorita que es la de Milk & Honey, que es nutritiva, ayuda también a darle brillo al pelo y es para cabello seco. Necesitas poquísima cantidad, cunde muchísimo, a pesar de que el bote, pues bueno, no es de tamaño medio, no es tampoco ni muy grande, ni muy pequeño, contiene... a ver... contiene 250 mililitros, así que, bueno, ya os digo, cunde mucho, me ayuda a hidratar el pelo, a que esté bien, aparentemente brillante y me encanta. La he utilizado ya en muchísimas ocasiones. Pasamos a un producto que es más bien de aroma, ¿vale? Que es un micado, es de la marca La Casa de los Aromas. Me gusta, me está gustando mucho esta marca para el tema de olores, de ambientadores sobre todo, y es la segunda vez que repito. En este caso he cogido el Fruity Mix, es así como una mezcla de frutas, aquí, bueno, pues salen naranjas, fresas, frambuesas, sandías, imagino también. Creo que va a oler bastante bien, y son aromas así frescos que a mí me suelen gustar mucho, así que veremos a ver qué tal me funciona. El anterior que estuve utilizando me gustó mucho, porque me duró, no sé si me y medio o cosas así, y me gustó muchísimo. Pasamos a una caja que, bueno, os cuento un poco, os pongo en contexto. El mes pasado os enseñé en el haul de compras también, que os enseñé la caja de suscripción del mes de agosto, ¿vale? De Look Fantastic. Cuando me llegó, cancelé la suscripción, pero por lo visto hubo un error, y no se me procedió la cancelación bien. Bien, así que en este caso, bueno, pues me han mandado la de octubre, y ya, pues que la tengo aquí, pues nada, pues la utilizaré y listo. En este caso, este mes, ya he cancelado la suscripción, supuestamente me han mandado el correo electrónico y está bien hecho, así que esperemos que el mes siguiente no me la vuelvan a hacer, así que a ver qué tal. Y, bueno, pues se trata de la Beauty Box, en este caso es este formato, como veis, es una caja típica, en color negro, que la verdad me parece súper elegante, y os enseño los productos que vienen dentro. Para mí, y a mi parecer, son muy interesantes, me han gustado, y, por supuesto, tengo ganas de probarlos. Pero no era mi intención, pues cogerla este mes. Viene por aquí unos parchecitos de colágeno, de la marca Elemis, que, bueno, es una marca bastante recomendada y de muy buen prestigio. Son los Pro Collagen Hydra Gel Eye Mask, y nada, son anti-edad. Y estoy deseando probarlos, la verdad es que sí. Tenemos por aquí un tónico de alfa hidroxiácidos, por lo tanto tiene ácido glicólico, que nos va a ayudar a esfoliar la piel suavemente, y de la capa superficial, digamos. Entonces, con un algodoncito ponemos la solución del tónico, nos lo pasamos y nos va a ayudar con la textura de la piel, la mancha. Así que tengo ganas también de utilizarlo. Nos va a ayudar a dar luminosidad también a la piel, así que deseando de verdad de ponerlo en práctica. Tengo por aquí este aceite de cutícula, ¿vale? Es de la marca Nail HQ, creo que se llama la marca. Estoy deseando empezar a utilizarlo, que lo tengo aquí en la caja, y hasta que no lo he enseñado, no he querido empezar con él, así que por las noches empezaré a ponerlo y dándole un ligero masaje en la base de la uña, para que le dé fortaleza a la uña, y nos ayuda a hidratar la cutícula para que la uña salga con más fuerza. Por aquí sale un aceite para la noche, ¿vale? Pero en este caso es de retinol. Es de la marca Discipline, parece ser, y es el Dreamy Skin. Nada, tengo ganas también de utilizarlo, pero ahora como estoy con otro serum de ácido y todo ese tipo de cosas, me lo guardo para próximamente empezar. Y por último, dos productos que son para el cabello, y son un shampoo y un acondicionador de la marca, creo, que es Bleach London, y es el Reincarnation, o Reincarnación, creo que se llama, ¿vale? Está por aquí. Y bueno, pues es hidratante, nutritivo, nutritivo, ¿vale? Con tecnología restauradora y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Contiene 75 mililitros, y es vegano y está aprobado por PETA, ¿vale? Contiene, sí, os lo he dicho, 75 mililitros, lo que no he dicho es que para todo tipo de cabello, no solo para los secos, al menos eso es lo que pone aquí, ¿vale? Así que nada, pues también es un tamaño ideal para llevar de viaje, así que está muy bien. Y ya vamos a pasar a los regalitos de cumpleaños, que tengo tres o cuatro por enseñaros, y tenía muchísimas ganas, porque tengo pensado hacer un vídeo que no sé si os interesará, pero que ahora os cuento. Uno de los regalitos fue de parte de Javi, y yo hice el pedido, porque bueno, me dijo que como era yo la que quería esa cosa, pues que como de todas formas yo ya iba a saber lo que era, pues que hiciera yo el pedido, y bueno, pues así ya un poco me beneficiaba también el tema muestras y todas estas cosas. Así que hice el pedido a Druni, ¿vale? Y me mandaron a estas dos muestrecitas, una es la de Anne Moller, es una crema rica nutri-recuperadora, con factor solar 15, ¿vale? Esta de aquí. No la había visto nunca, la verdad, así que genial. Y la Chuanchu, Chuanchu, o Chuanchu, ¿vale? De una fragancia, que es la Forever Jung de Carolina Herrera. Así que nada, ¿vale? Ahí está de aquí. Y bueno, pues ahí está para probar. El pedido en cuestión fue, tenía, bueno, sigo teniendo, porque tengo ganas de probar más productos ahora que ya he probado algunos, pero es mi primera toma de contacto con la marca Urban Decay. Y he probado, bueno, me cogí tanto el spray para sellar, en este caso yo en vez de tirarme para el original, que es el básico, me he tirado por el de Vitamina C, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? El de Vitamina C, también contiene agua de cactus, y es hidratante. Además, aporta luminosidad a la piel, y bueno, pues me ha gustado bastante, solo que he notado que me la hidrata un poco más de la cuenta, y como que me salen brillitos. Pero bueno, no importa. Al menos la piel está hidratada, hidratada, y eso es lo único que cuenta, ¿vale? Aquí tenéis el formato, es el formato original, el formato normal, creo que salió a 23 euros aproximadamente, si no recuerdo mal, pero bueno, abajo os dejo el enlace, no problem. Viene así, ya os digo, es mi primera toma de contacto, no había probado nada, de nada de la marca, y, pues bueno, lo he utilizado en tres ocasiones, la verdad es que me ha ido bien, me ha funcionado, pero lo tengo que seguir probando. Y el vídeo que os quiero hacer, o que tengo en mente haceros, pero que quería preguntaros, si os interesa, porque quizá, al ser una paleta de sombras, que ya lleva tiempo en el mercado, se trata de la Naked Reloader, ¿vale? Me parece una paleta preciosa, me encanta, pero ahora me enseño, porque bueno, por dentro es mucho más bonita todavía, y ya os digo, que eso, que en mi mente está, el tener, esta, un vídeo sobre esta paleta, en el canal, pero no sé, si a vosotros os interesa, después de llevar tanto tiempo, ya en el mercado, y haberla visto, mil y una vez, así que, os pido, me comentéis abajo, en los comentarios, que pauséis un poquito, este vídeo, ¿vale? Y me comentéis abajo, en comentarios, si tenéis interés, en que haga un vídeo, o bien solo, de algún maquillaje, alguna idea, de maquillaje, solo de ojos, con ella, ¿vale? Dando alguna idea, o si preferís, una reseña más demo, es decir, una reseña más look, y bueno, en el mismo vídeo, ¿vale? Os hablo un poquito, sobre la paleta, qué me parece, cuántas sombras tiene, no sé, ¿vale? Y aparte, pues, hacemos un look de ojos, con ella, así que, me decís, qué os parece, este vídeo, o si, por el contrario, creéis que es una tontería, que ya hay muchos vídeos, de esta paleta, pues nada, ¿vale? Y lo dicho, pues me cogí esta, porque yo, cuando me decanto, por alguna paleta, de sombras, de alta gama, porque Urban Decay, es alta gama, la paleta sale sobre los 50 euros, aproximadamente, yo lo que tengo en mente, es utilizar la paleta a full, es decir, darle tute a diario, poder ponerme, todas las sombras, va a vida y por haber de esa paleta, en los ojos, durante el día a día, es decir, para ir a trabajar, para dar un paseo, ¿no? y, pues eso, darle tute, entonces, si me compro una paleta, de alta gama, para tenerla en el cajón, y no utilizarla nunca, pues sinceramente, mejor no me la compro, no me gasto ese dinero, ni dejo que nadie, se gaste ese dinero por mí, más si son, pues eso, ¿vale? Regalitos, y cosas así, así que, pues, me parece estupenda, os he dado una chapa increíble, pero bueno, si la cajita, ya veis, es preciosa, la paleta, lo es más todavía, me parece súper bonita, es de tela, es acolchadita, no sé, me pareció súper original, y estoy encantada, enamorada de ella, y no me arrepiento para nada, de haberme, eh, de haberme decantado por ella, luego, los tonos, ahí los veis, son súper ponibles, son, son, tonos, eh, naked, tonos, para el día a día, tonos, eh, pues eso, marroncitos, tostaditos, eh, rojizos, quizás, anaranjaditos, no sé, vamos, para el día a día, súper ponible, para ponernos una sombra, es decir, una sombra así, en el párpado móvil, difuminar un poco los cortes, un poco de delineador, y máscara de pestañas, y ya está, así que, una, que me encanta, ya os digo, la he utilizado bastante, para así, pues, poder hacer pronto el vídeo, así que, eh, nada más, esto sería todo por este vídeo, no miento, me quedan unas zapatillas, por enseñaros, vale, que también me gusta enseñaros por aquí, vale, se trata de estas, que son Mustang, y, son el tipo de zapatillas, que a mí me encanta, para, digamos, arreglarme, son de la parte de los padres de Javi, y me encantaron, tengo otras, que me gustan muchísimo, pero ya las tengo súper, usadas, eh, se me están empezando a romper, y quería cogerme otras, entonces, pues ellos, me cogieron esta, yo no la he, no la he elegido, pero, me gustan muchísimo, porque, es el tipo de zapatillas, que yo me pongo, para ir arreglada, pero informal, yo me pongo unos vaqueritos, una camisa como voy hoy, por ejemplo, y mis zapatillas, y voy la más de cómoda, arregladita, vistosilla, y, además, pues eso, cómoda, que puedo andar, no necesito, gran cosa, así que, esta es, si encuentro el enlace, os lo pongo, pero, me encanta, son blancas, que, además, visten muchísimo, son súper elegantes, a pesar de ser sport, y ahí tienen el, el logo, y, nada, pues, esto ya, sí que sería, lo último, por enseñaros, ya me contaréis abajo, que os han aparecido, las compras, barra, regalitos de cumpleaños, que, habéis, con qué habéis caído, o pecado vosotros, en esta ocasión, y nada más, me voy, que se está calentando la cámara, y se va a apagar, de un momento a otro, así que, nada, un besazo, espero vuestro comentario, del vídeo, si queréis o no, de la paleta, y nada, lo dicho, un besazo enorme, y hasta el próximo, chao.